Música Música Chau 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 1, 2, 1, 2, 3 Horrong apa diriku Lah kuberikan semuanya ujubmu Te voy a darme cuenta La historia de mi amor Hasta que me guste ¡Hasta! Me gustan, me gustan Me gustan, me gustan Me gustan, me gustan ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, mi camino baby, no tal y se puede No, 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 no Gracias 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 ¡Gracias!